Oye, hoy yo estoy realmente molesto porque las personas se dejan llevar por videos sensacionalistas que no tienen nada que ver con la realidad. Les digo, he visto machos llorando acá, profesionales, y diciéndome, pero ¿dónde están todos esos programas? Que no los veo, ¿dónde están? Es que eso les cuesta a las empresas, lo que el gobierno dice es una cosa y la realidad de la situación es otra. Las empresas son las que contratan, no el gobierno. Lo siento mucho bajarlos del burro, lo siento mucho bajarlos de la nube en la que ustedes están subiendo. Mire, yo les voy a explicar lo que está pasando realmente hoy en Canadá. Esto es una verdadera farsa. Yo veo muchos videos sensacionalistas aquí en esta plataforma, en YouTube, que no hacen sino dar desinformación, o digámoslo así, información incompleta. Y todos ustedes están siendo afectados, porque es que a mí me contactan muchas personas y están totalmente subiéndose en el burro que no es. Chicos y chicas, hoy no estoy de buen humor, porque hoy vengo a darle la verdad de la verdad de lo que está pasando realmente en Canadá, para que no se dejen llevar de tantos videos y miniaturas sensacionalistas. Así es que si esta información les interesa, ¡vamos! ¡Vamos! Chicos y chicas, como les acabo de mencionar, hoy yo no estoy de buen humor. Hoy estoy un poco molesto, porque hay muchas personas que me están contactando. Y me escriben, me llaman, me contactan por WhatsApp, en videollamadas, todos contentos, todos emocionados. No, ahora sí, William, es el momento, porque se dejan llevar por ciertos creadores de contenido. Y hoy yo les voy a explicar la realidad de toda esa información. Ojo, yo no estoy diciendo que la información no sea buena. La información puede ser buena, pero es incompleta y no es necesariamente la realidad de las cosas. Mira, la prueba se la voy a dejar aquí en este video, donde una persona de migración lo menciona, menciona el problema. Una cosa es lo que el gobierno pinta en su página oficial y otra cosa son las empresas que contratan. Son dos mundos totalmente diferentes. Y me da risa, en verdad, me da risa ver creadores de contenido que hablan solo de la parte buena de la historia, ¿ok? Pero no la dan completa. Ejemplo, hablan que hay programas para camilleros, hablan que hay programas para profesionales calificados, hablan de los programas del Atlántico, hablan también que hay programas pilotos que ahora son programas fijos, hablan de programas para trabajadores en el sector alimentario o alimenticio, hablan de todas esas cosas. Eso no necesariamente es así, o sea, les dan la mitad, la mitad de la información, porque no les hablan realmente de la problemática. Y yo les voy a hablar de la problemática y lo que está sucediendo realmente hoy aquí en Canadá. Porque yo lo estoy viendo, porque yo lo estoy viviendo, porque yo estoy implicado con la gente que está sufriendo. Y hay gente, he visto gente llorando, he visto machos, varones acá, en forma como yo, con actitud y con todo. Llorando, porque vienen y se estrellan contra el muro. Entonces, es de eso que vamos a hablar. Quédense conmigo hasta el final del video, porque yo voy a desenmascarar toda esta farsa hoy. Yo voy a desenmascarar toda esa farsa, chicos y chicas. Así es que, si esta información realmente les interesa, vean, déjenme en una manito para arriba. Suscríbanse a mi canal para que yo les esté dando información real y verdadera. Y no olviden la campanita de notificaciones también, para que no se pierdan de toda esta información. Porque ya ustedes lo han notado. Yo aquí en mi canal, yo tengo una intención. Y mi intención es realmente ayudar a las personas. Ustedes ya lo han visto. Ahora, yo los voy a invitar a ustedes a analizar cada video que ustedes escuchen en YouTube. Que ustedes vean en YouTube. Yo los invito a analizarlo desde esta perspectiva. Bueno, ¿cuál es la intención real de la persona? ¿O cuál es la intención real del canal de la persona? Yo me voy a explicar. Porque es que hay varios tipos de creadores de contenido. Hay creadores de contenido como yo, por ejemplo. Que estamos compartiendo información generalizada, pero sin ningún interés detrás de todo esto. Yo no soy ni consultante de inmigración. No soy abogado de inmigración. ¿Sí me entienden? Eso yo lo repito siempre. Entonces, pongamos otro ejemplo. Mira, un creador de contenido que es consultor de inmigración. Que hay varios por ahí dando vueltas. Yo no estoy diciendo que hacen un mal trabajo. Son excelentes comunicadores. Dan excelente información. Pero estamos hablando de intención. Entonces, ¿cuál es la intención de este canal? ¿Cuál es la intención de esta persona? Es atraer clientes, ¿verdad? Porque tienen una agencia. Porque tienen una profesión. Y porque viven de eso. Entonces, la intención es esa. Entonces, imaginémonos lo que yo les voy a decir ahorita. Un programa para, digámoslo, para cambiar de turista a trabajador extranjero con un permiso de trabajo cerrado. Ellos van a hablar de la belleza del programa. Y tal como está en las páginas del gobierno. Y lo dicen. Les dejo el enlace para que vayan a ver en las páginas del gobierno que esto es real y que es verdad. Sí, 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 sí. Pero ni el gobierno cuenta realmente el agua sucia que hay debajo del río. Ni la persona que trabaja como consultora de migración va a decirlo. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque no ve que lo que quieren es atraer clientes. O sea, por eso yo les hablo de intención. Miren la intención detrás del canal. Miren la intención detrás de la persona. Ojo, yo repito, no estoy diciendo que la persona esté dando mala información o información errónea. No, pero no están dando la información completa. Hay otros creadores de contenido que simplemente es eso. Creadores de contenido. Yo me puedo catalogar ahí en esa categoría. Pero hablemos específicamente de los que no ayudan. Y que solo están dando información porque son creadores de contenido. Ellos quieren vistas, quieren likes, quieren que el video se vuelva viral. ¿Sí me entienden? Porque quieren monetizar con eso. Yo no estoy diciendo que yo no quiero monetizar tampoco. Pero yo los invito a saber la intención. Esta persona realmente está implicada con su temática, con su nicho. ¿Cómo se llama esto de los creadores de contenido? Porque es que esto de hablar de migración es un nicho muy interesante para muchas personas. Y muchas personas lo toman para ir a monetizar. Pero ahora miren la intención. Yo vuelvo al tema de este video. La intención. La intención de ellos es monetizar. Ellos se están implicando realmente en la verdadera problemática. Ellos están realmente en la esferia de empleo. Ellos realmente están hablando la realidad de las cosas. Ellos realmente están en contacto con personas de migración. Están creando ese tipo de relaciones. Si me entienden de lo que yo les quiero decir. O sea, la intención. Analicen antes de dejarse llevar por el sensacionalismo de la foto, de la miniatura o del título de un video. Miran detrás de todo eso. Porque es que ustedes deben de ser adultos responsables para poder tomar buenas decisiones. Porque yo estoy cansado ya que me escriban, me escriben, me escriben. Me llaman, me contactan. Oh no, ahora sí es el momento. Oh no, ahora sí, ahora sí, ahora sí llegó la hora. No, 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 no. Yo estoy aquí no para desinflarlo. Yo no estoy aquí para desanimarlo. Yo estoy aquí para decirles a ustedes la verdad de las cosas. Y las voy a decir en este justo instante. La verdad es la siguiente. Ahora me van a entender todo lo que yo acabo de decir. La verdad es que Canadá le abrió las puertas. Hay veces, lo digo yo vulgarmente, le abrió las piernas. A muchos refugiados de todo el mundo. ¿Y qué está pasando en este momento? Hay una cantidad de refugiados como ustedes no se lo imaginan. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de refugiados que están entrando ahorita a Canadá. Y yo los invito también a algo. Mira, no necesariamente estoy diciendo que yo doy la mejor información. Que yo soy el Mesías. Que yo soy el putas del putas. No, no. No, hace un año yo daba una información que ya no es válida. Tengan pendiente eso. Tengan en cuenta eso. No, no se dejen llevar por videos que ya tienen más de dos meses hacia atrás. No, no, no. Porque eso ya no funciona. Yo les pongo un ejemplo. En mi caso, hace un año yo hablaba de cambiar de turista a trabajador extranjero. Porque yo estoy en contacto con hoteles, con empresas, con representantes de migración, de regiones. Que como tenemos este canal próspero y que gracias a ustedes nos está yendo súper bien. Tengo muchos contactos y muchas relaciones con personas de migración. Y ellos me están enseñando enormemente y me están diciendo qué decir. ¿Sí me entienden? Entonces, hace un año yo hablaba de eso porque yo enviaba turistas. Ustedes lo han visto en la feria de empleo que yo hablo que he ayudado a muchos turistas a cambiar. Sí, pero eso era hace un año. Eso era hace un año. Yo ayudé a centenares y centenares de turistas a hacer eso. Ahora, hoy en día, yo digo, no se vengan como turistas a buscar empleo acá. No. ¿Por qué? Porque lo acabo de mencionar. Hay muchos, muchos, muchos refugiados acá. Ahora yo les explico. Los refugiados, el gobierno, no le niega la puerta a nadie. Todos entran como refugiados. Entran a un proceso de 3, 4 años. ¿Sí me entienden? Pero el gobierno le da un permiso de trabajo abierto. Ahora miren el porqué de las cosas. Para una empresa, para una empresa, contratar un extranjero, sea calificado, sea con programas de Atlántico, sea estudiante, sea lo que sea, a una empresa le cuesta dinero. Le cuesta dinero. Pongamos el ejemplo de un turista que cambia de estatus a trabajador extranjero con un permiso cerrado. A la empresa le cuesta entre 5 y 6 mil dólares ese proceso. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? No estoy diciendo que lo que los otros creadores de contenido digan no es verdad. No estoy diciendo eso. Es muy buena información, pero la dan a medias. La realidad es que el gobierno dice una cosa, los creadores de contenido dicen una cosa, pero las empresas es otra cosa. Y para las empresas, contratar a una persona, así sea calificado, así sea con programas rurales, así sea con programas del Atlántico, así sea con programas de camilleros, así sea con programas del que sea, se aplica. Ahora, póngase en la situación de una empresa. Una empresa tiene la posibilidad de contratar un camillero en el extranjero que le cuesta de 5 a 6 mil dólares o un refugiado que también es camillero que le cuesta 0 dólar. La entienden, la entienden por qué ninguno de esos programas ahorita no estoy diciendo que no es verdad, por qué no se aplica tanto a la realidad. Los creadores de contenido solo quieren primero ir a buscar clientela y un creador de contenido que sea, que sea el consultor de migración, quieres clientela. Entonces, no va a decir lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden lo que yo les quiero decir? No es que la persona sea mala, que dé mala información. No, es que no la dan completa porque hay una intención detrás de todo eso. Y a mí me vale 3 de pepinos todo eso. Yo lo que quiero acá realmente es ayudar a las personas como ya lo han visto en mi canal. Que yo pongo de mi tiempo para ir a ayudarle a las personas porque realmente esto me nace del corazón hacerlo, ayudarlo. Porque yo tuve muchas dificultades también cuando llegué acá y a mí me dieron la mano. Y gracias a eso yo pude salir adelante y ahora yo quiero hacer lo mismo. Y cada persona que yo encuentro que me dice William te agradecemos muchísimo, ¿cómo podemos pagarte? Yo le digo a mí no me paguen nada, a mí no me paguen nada. La próxima vez que ustedes puedan ayudar a otro hermano latino, háganlo diciéndole la verdad de las cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí en mi canal. ¿Entienden por qué estoy molesto hoy? Hoy yo estoy realmente molesto porque las personas se dejan llevar por videos sensacionalistas que no tienen nada que ver con la realidad. Les digo, he visto machos llorando acá, profesionales, aquí y diciéndome, ¿pero dónde están todos esos programas que no los veo? ¿Dónde están? Es que eso les cuesta a las empresas. Lo que el gobierno dice es una cosa y la realidad de la situación es otra. Las empresas son las que contratan, no el gobierno. Todos los programas sí están, son legales y es verdad, pero los que contratan son las empresas. Como hay un éxodo de inmigrantes tan elevado, ahorita están entrando mexicanos por montones, colombianos, venezolanos, esto se está llenando de refugiados venezolanos. Están llegando personas de Ucrania, están llegando personas de países islámicos. No es solo de América Latina, de toda parte del mundo. Ahora, el gobierno tiene que darle solución a todas estas personas. ¿Cuál es la solución? Es dándoles empleo, por eso les dan gratuito el permiso de trabajo abierto. ¿Me entienden? ¿Entienden de lo que yo les estoy hablando? Eso no es que, ay, ahora sí salió el programa para camilleros, porque por ahí vi un video que no, que residencia gratis, sin idioma y, bueno, hablan una barbaridad. O sea, no es que sean barbaridades, lo que pasa es que no dan la información como es, no dan la información completa. Dan solo lo bonito de la información. Pero no están diciendo no, pero al mismo tiempo hay tantos refugiados acá que hay refugiados calificados, hay refugiados que son plomeros, hay refugiados que son electricistas, hay refugiados que saben manejar montacarga, hay refugiados que es de todo tipo de profesión. Lo digo por experiencia, porque es que yo ayudo a las personas a eso, a guiarlas. Hace un año yo enviaba personas a hoteles, a empresas, a regiones, enviaba turistas. Pero hoy en día, estas mismas empresas, estos mismos hoteles, estas mismas regiones, me dicen, William, ya no nos envíen más turistas. Envíanos personas con permiso de trabajo, porque ya se enteraron y ya se están enterando que hay muchos refugiados. Y el gobierno, pues, obviamente está informando a los representantes, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Los está informando, bueno, hemos recibido tantos, tantos miles y miles de refugiados, necesitamos ubicar estas personas. Entonces, díganmelo ustedes, ¿a quién le van a dar la prioridad? A los refugiados que el gobierno aceptó coger a cargo gratuitamente que ya están acá, o a un extranjero que está tratando de aplicar desde su país, o que viene a aventurar acá a estrellarse contra el mundo. A ver, díganmelo ustedes, háganme en comentarios acá, ¿qué les parece lo que yo les estoy compartiendo? Tengo o no tengo razón. Ahora, yo invito a las personas que ya están acá, que están viviendo, que se la están comiendo fresquecita, comenten acá a ver si yo tengo razón o no. Comenten acá a ver si yo tengo razón o no. Entonces, chicos y chicas, voy a amanecer con las pulgas alborotadas. Yo no todo el tiempo estoy con risas, porque yo vengo acá con la verdad. Yo vengo acá, ¿por qué? Porque es que mi intención es realmente darles a ustedes la información lo más cercana posible a la realidad, para que ustedes no tengan sorpresas. Y hoy en día, la realidad es esa. Así es que si ustedes van a ver uno de mis videos de hace un año, ahí se están ustedes mismitos quemando, solitos, solitos. Porque estas cuestiones migratorias, esto cambia inclusive de semana tras semana. Esto cambia. Y vuelvo y le repito, ¿el gobierno a quién le va a dar prioridad? Si ellos mismos están recibiendo un montón de gente, miles de personas. Porque las necesitan, sí las necesitan. Que se necesitan empleados, sí se necesitan empleados. Que hay todos estos programas que existen, sí existen. Pero ya les expuse la problemática. Ya les expuse la problemática. Entonces, muchas personas están aprovechando de esa vía para entrar acá. Y como saben que las oportunidades son más amplias, ahora yo no es que esté influenciando aquí la gente que se vengan como refugiados. No, eso es decisión de cada uno. Yo no estoy autorizado para hacerle planes migratorios a nadie. Yo no soy abogado de migración, yo no soy consultante de migración. Pero yo soy un samaritano que le gusta es ayudar y que le gusta compartir el único mensaje que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Que es ayudarnos los unos a los otros. Punto. Y pare de contar. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer aquí en mi canal. Obviamente yo también tengo que comer. Obviamente también tengo que crear a veces miniaturas o títulos llamativos para que el video llegue al mayor número de personas posibles como este video. Yo voy a tener que ponerle una miniatura, un título atractivo para que esta información de alto valor llegue al máximo de personas posibles. Ahora, su responsabilidad es compartir este video para que esta información le llegue a mucha gente. Porque se lo digo, he visto acá familias que vienen acá con hijos menores aguantando hambre en la calle y me contactan para que yo pueda ayudarles a guiar o a encontrar un lugar hasta donde dormir. Y saben qué, eso a mí me toca el corazón. Y yo me implico con esta persona, me implico con esta causa y tratar de hacer todo lo que sea a mi alcance para ayudar a esta persona. Chicos y chicas, wow. Tenía que decirse y se dijo. Tenía que decirse y se dijo. Yo lo siento mucho si a los otros creadores de contenido no les gusta lo que yo les acabo de decir. Pero que se pongan la mano en el corazón y que demos la información completa. Yo sé que cada uno tenemos una intención detrás de todo eso y yo los invito a ustedes realmente a mirar cuál es la intención de cada persona, cuál es la intención de cada canal. Es que quieren visitas, es que quieren vistas, es que quieren clientes y no pueden decir todo lo que yo acabo de decir. ¿Cuál es la intención realmente? ¿Cuál es la intención? Ahí ya está, ahí ya está sobre la mesa para que ustedes mismos analicen. Así es que bájenme del burro, bájenme de la nube. Porque yo no quiero que ustedes se estrellen. Yo lo que quiero es que ustedes tengan la información de qué les puede suceder cuando estén acá. Así es que si quieren evitar dolores de cabeza, si quieren evitar decepciones, yo les invito realmente a tomar la información que encuentran aquí en esta plataforma desde una perspectiva más realista y no se dejen llevar por las emociones. Vayan hasta el fondo, empiecen analizando cuál es la intención de la persona, si esta persona realmente está ayudando a la gente o no, si esta persona es un consultor que quiere clientes, si esta persona es simplemente un creador de contenido porque la temática o el nicho es muy bueno. Piénsenlo bien, chicos y chicas. Aquí su servidor William Romero se despide diciéndoles no abandonen sus sueños. Todo es posible, pero es justo y necesario que sepamos lo que está sucediendo al fondo del río. Chicos y chicas, aquí su servidor William Romero se despide diciéndoles vamos para adelante. ¡Chao! ¡Que chao! ¡Chao!